Su busta ascendió fronteras. Pedro Infante es uno de los íconos de la época de oro. Más de 60 películas lo convirtieron en el ídolo mexicano. En Sinaloa hay tesoros que guardan historias que pocos conocen del artista. Manuel Delgado Salas, mejor conocido como el chino billetero, guarda una reliquia en el buceo arqueológico. Un sombrero de Pedro Infante utilizado durante la grabación de la película Dos Tipos de Cuidado en el año de 1953. La comedia ranchera protagonizada por dos ídolos de la cinematografía mexicana. Pedro Infante y Jorge Negrete permanecen en la memoria. El chino billetero compartió anécdotas inéditas antes de que Pedro Infante Cruz se convirtiera en el ídolo del pueblo. Sí, sí lo conocí, tampoco. Estaba muy chico yo cuando lo tiraba a mi hermanita, a mi hermana, mayor de todas. La llevaba a serenata aquí al dar vuelta a la casa. El sombrero de Pedro Infante pasó por muchas manos antes de que perteneciera a Manuel Delgado. Pero una subasta bastó para que comenzara la historia. Un amigo mío se regalaron a su padrastro que lo pidió de chiquitetello. El inmortal Pedro Infante murió a los 39 años, pero su música se escucha en cada rincón hasta esta antigua radioconsola. Nos remonta al pasado. Con imágenes de Michael Gagiola, Cintia López, a quien corresponda. ¡Gracias!